Vamos a hablar de comparación de proporciones. Estamos en el programa Stata. Abrimos un doFile y en este doFile vamos a escribir las siguientes órdenes. En primer lugar, limpiamos la base de datos previa con la orden clear y después vamos a introducir tres variables. Una, compa, se refiere a compañía telefónica. Telefónica, otra, indign, que significa si alguien está indignado o no con su compañía telefónica y la tercera, n, es el número de sujetos en cada categoría. Por ejemplo, con la compañía 1, 1 que son indignados hay 20 y que no estén indignados otros 20. Con la compañía 0, 1 de indignados hay 1 y no indignados 19. Finalmente, end nos dice que ya se ha acabado la introducción de datos. Y luego introducimos una orden muy interesante que es expandn, que significa que cada fila, por ejemplo, esta fila nos la va a multiplicar por 20, nos lo va a multiplicar por el número que dice n. Eso dará el número de filas totales. Vamos a hacer todo esto dándole al do. Entonces, si nos asomamos a los datos, vemos que ahora ya no tenemos cuatro filas, sino muchas filas. Este 19 significa que esta fila que tenía aquí, un 19, la fila 0, 0, se ha multiplicado por 19. Ya hay 19 filas como esta. Esto es muy práctico para meter los datos. A continuación, ponemos etiquetas. Así creamos la etiqueta compañía. A la variable compa le vamos a poner la etiqueta compañía. Y a sus valores definimos una etiqueta que se llama C, que tendrá el 1 para la compañía Robistart y 0 para la compañía Josefone. Y luego le aplicamos a los valores de la variable compañía la etiqueta C. Lo mismo hacemos con definir una etiqueta llamada I, que tendrá un valor 1 para los indignados y 0 para los no indignados, y se la aplicamos a la variable indignados. Hacemos todo esto y ya están etiquetadas las variables. Ahora vamos a usar la orden by sort compa. La orden by sort significa que se va a repetir lo que viene después de los dos puntos para cada una de las categorías de la variable compañía. O sea, se repetirá dos veces. Primero para la compañía Robistart, primero para la compañía Josefone, y después para Robistart. CI significa intervalo de confianza de la proporción que están indignados, y además por el método, esto la coma señala las opciones, por el método binomial exacto. Y esto nos dice que en la compañía Josefone hay 20 observaciones. La proporción de indignados es 0,05, es decir, el 5%, y su intervalo de confianza va desde 0,001265, o sea, un 0,1265%, hasta 0,2487, o sea, un 24,87%, el intervalo de confianza al 95%. Es muy amplio porque las observaciones son pocas. Con la compañía Robistart hay el doble de observaciones, hay 40, la proporción de indignados es del 50%, y su intervalo de confianza al 95% va desde el 33,80% al 66,20%. Podemos decir, por tanto, que por lo menos el 33,8% de los clientes de la compañía Robistart están indignados con su compañía. Esta es una inferencia que hacemos para toda la población a partir de una muestra de 40 sujetos. Pero no podemos decir con estos datos que haya más de un 66,2% de indignados con esta compañía. También podemos usar esta orden que es tabular, compañía cruzada con indignados, y pedimos porcentajes por filas. Eso es lo que significa la opción comma row. Y así nos sale que de 20 usuarios de Josefone hay un indignado y de 40 usuarios de Robistart hay 20 indignados. Este 1 sobre 20 es el 5% y este 20 sobre 40 es el 50%. Por fin vamos a hacer ya el test formal de comparación de proporciones. Esto es lo que significa PRTest. Primero se pone la variable que define las proporciones, que tendrá un 1 para los que cumplen la condición y un 0 para los que no la cumplen, y después coma de opciones, by compa, que es la variable que estará entre paréntesis y define los grupos. Discutamos y nos aparece que aquí hay un 5% de indignados con Josefone, un 50% de indignados con Robistart. Estos intervalos de confianza se han calculado por la normal y por tanto no son tan válidos como los anteriores porque por ejemplo aquí sale algo extraño que es que el intervalo de confianza cruza el 0. Lo que nos interesa es que la diferencia entre el 5 y el 50 es el 45%. Esta diferencia tiene un error estándar de 0,13 bajo la hipótesis nula y dividiendo la diferencia entre su error estándar encontramos un test z que sigue la distribución normal y que es estadísticamente significativo. Esta z viene aquí con más detalle y habría que elegir la hipótesis alternativa a dos colas que es la central que nos da un valor p de significación estadística claramente significativo. Hay significativamente más indignados con Robistart que con Josefone con una probabilidad del 0,0006. Es decir, se rechaza la hipótesis nula de que las dos compañías son iguales y la compañía Robistart es significativamente peor. No se deben elegir estas hipótesis alternativas a una cola porque no aceptan ambas posibilidades a priori. Podría ser pensable a pesar de los datos que Josefone fuera peor. Eso a priori. Una vez que tenemos los datos ya se ve que donde hay más indignados es con Robistart. También podemos hacer otros test distintos de la distribución normal del test de comparación de proporciones test z por distribución normal podemos hacer otros test como la chi cuadrado o el test exacto de Fisher. Esto se hace con la orden tab se ponen las dos variables coma y luego las opciones chi2 y exact si queremos la chi cuadrado y el test exacto de Fisher. Se ve que la chi cuadrado de Pearson con un grado de libertad porque son dos filas y dos columnas es de 11,868% 86,81 y es estadísticamente significativa apreciese que la raíz cuadrada de esta chi cuadrado como tiene un grado de libertad coincide con el test z de la normal. El test exacto de Fisher se debe elegir el que es a dos colas que es el primero y es imprescindible aplicarlo cuando alguno de los valores esperados es menor de 5.